Ya estamos aquí en la tarde más divertida para ustedes, bienvenidos a todo un show. Hoy en Dudas de Mamá hablaremos de un tema que preocupa a todas las mamás, y a ver si no nos es nuestro dolor de cabeza. ¿Qué hacer cuando nuestro hijo tiene fiebre? Aparte de temblar. Además, nuestro héroe sin capa es un entrenador de fútbol de un equipo muy especial, tienen que verlo. Y como siempre, la Chicuela, tengo que decirles que llevo 25 años en la música y nadie mejor que la Chicuela para hacer estas grandes entrevistas de nuestra música regional mexicana. Sí, sí, está viendo bien, no es Roger González, es Alex Sirven, que está con nosotros. Chicas de mi sueño, chicas de su sexo, chicas que quieren lo que nosotros queremos, Chicas New York de un mundo feliz. Alex va a estar todas las semanas con nosotros. Yo soy fan de ustedes dos y me siento muy contento, de verdad, de que me hayan invitado. Un abrazo a mi Roger querido, que quiero tanto. Y a propósito de esto, Jennifer López, es una gran noticia en todo el mundo. ¡Ah, claro! Les dio el anillo el fin de semana a su ahora prometido. Y bueno, ¿qué, qué, qué? Yo tengo que decirte, tú ya tienes un anillo muy bonito. Yo estoy casada. Pero yo traigo un anillo muy especial. ¿Para quién? Que se alumbra para una persona que conozco desde hace mucho, hicimos Educando a Nina juntos. Pero hasta hoy me decidí... Cintia, por favor, quiero que me acertes este anillo. ¡Carnito, ponte las pilas! ¡No, basta, basta! Pero en la derecha. Pero en la derecha, porque no cuenta... En la derecha, de izquierdo no vale. Cintia, yo no me lo voy a decir. Carlitos, ponte las pilas. Y si usted se pregunta dónde está el chico de la sonrisa, Roger González se encuentra descubriendo el Reino Unido. Amigo, gracias por dejarnos a Alex Irven. Gracias, un abrazo enorme. ¡Roger! Hola, chicas, ¿cómo están? Estoy aquí en el Reino Unido. Les mando un gran saludo, familia, que me está viendo en México. Y en esta ocasión, aquí en Inglaterra, decidí hacer como un viaje por diferentes territorios y pueblitos de Gran Bretaña. Agarré el auto en Londres. Manejamos dos horas y me encuentro en este lugar que es maravilloso. Maravilloso, se llama Bath. Es un pueblito que está aproximadamente a dos horas y media de Londres. Es una ciudad que fue considerada como la segunda capital de Gran Bretaña, donde la gente más adinerada, los burgueses, la clase alta, venía aquí porque es muy famoso este lugar por sus baños o sus aguas termales. Es una ciudad muy romana porque, de hecho, en Roma querían conquistar hace mucho tiempo atrás esta ciudad. Así que toda la arquitectura es súper romana. Me voy a quedar aquí un día. Yo seguiré en contacto con ustedes mandando estos enlaces en vivo a través de todo un show. Les mando un beso muy grande, un gran saludo. Voy a conocer un poquito más de la ciudad. Si quieren ver fotografías, sí que en mis redes sociales porque es la primera vez que estoy. Y la verdad estoy fascinado con la arquitectura y la comida que hay aquí. Y obviamente tengo que probar un baño romano, que es por lo que es famoso este sitio. Así que ya les iré contando. Les mando un gran, gran, gran saludo hasta México. Muy buena semana para todos desde acá, desde el Reino Unido. Y regresamos al estudio. ¡Chao, chicas! ¡Saludos, mi rolle! ¡Esto es picante! ¡Estoy explosivo! Estamos listísimos, Mevo Martínez. Erika González. Y bueno, pues hay mucho que contarles porque este fin de semana los famosos nos dieron mucho de qué hablar. Y una noticia que de pronto empezó a alarmar a todos fue que decían que Silvia Pinal había sido hospitalizada. Así es. Y hubo un vaivén de comunicación. Que unos decían que no, unos decían que sí. Exactamente. El primero que decía que esto era falso, pues fue justamente su gran amigo, Juan José Origel. Y entonces pues decíamos, ah, bueno, no pasó a mayores. Pero resulta ser que después llegó Carla Estrada y dijo, sí, sí está en el hospital. O de dos, o Origel quería quedarse con la nota o no es tan amigo como dice. O como parecen las cosas. Escuchamos a Carla Estrada de una vez y ahorita comentamos qué es lo que realmente está pasando con ella. Es un tratamiento para las vías respiratorias. Pero no es tan grave como lo está. No, estoy nos platicando. Ahorita está comiendo, se acaba de comer una galleta con cajeta. Ándale. Tráiganme. Y se me antojó eso. Galleta con cajeta, me parece muy bien. ¿Qué pasó? Que después hubo un comunicado, este que ustedes están viendo en la pantalla, súper breve, donde decían que todo estaba correcto, Memo. Así es, dice la señora Silvia Pinal, se encuentra estable de salud. Gracias a todos por su preocupación. Se les mandará informados de todo. Se les pide respeto y no malinformar a sus familiares, fans y amigos. En la mañana me tocó escuchar a Michelle Salas, nieta de Silvia Pinal, que dice que también habló con ella. Que sí había tenido problemas respiratorios, se hablaba de neumonía, pero que se encontraba estable, se encontraba con su hijo en el hospital y que aparentemente todo estaba bien. No quiso acentuar más, no quiso dar más detalles. No sé si por falta de información o porque si de verdad haya pasado lo grave y ellas prefieran guardarlo esperando que se recupere. Incluso hay algunos medios que sí aseguran que es un estado delicado de salud. Sin embargo, el comunicado oficial dice que todo está bajo control, que es solamente un problema respiratorio, aunque se supone que es una infección también, algunos lo mencionan. Yo te voy a decir algo, a cierta edad hasta una galleta con cajeta puede convertirse en algo grave, en un problema. Exactamente, pero bueno, esperemos que se recupere pronto, esos son los buenos deseos, ¿no? Y que salga del hospital. Pues bueno, hay pura enfermedad ahora porque vamos con otra enferma. Exacto. Daniel Acastro tiene actividades con la prensa este fin de semana y ¿qué creen? Pues que canceló. Sí. Que porque la mujer estaba enferma también y que en este caso se trataba de algo grave, que sería un caso de influenza. Ahora, ella ya había tenido problemas hace como, qué sé yo, como dos meses antes, también que tendría que ver con algo así como gripa, también algo muy cercano a una influenza. Entonces, pues sí podría estar dedicado su estado de salud. A lo mejor nunca se acabó de reponer y ahorita pues volvió a caer muy rápido. Mira, el jueves es cuando en la noche ella tenía un evento y entonces la prensa íbamos a asistir a la inauguración de un lugar. Y entonces al final, pues ella mandó un comunicado diciendo que tenía influenza, que estaba enferma y demás, el fin de semana, pues puso actividades. Pero bueno, vamos con Luis Miguel. Conquistó Perú, entre comillas voy a decir, porque... Tenía algo tendría que haber ahí. Más bien diría conquistó a las fans porque resultó ser que, bueno, él no había estado ahí desde hace cinco años y entonces vinieron los fans afuera del hotel donde se estaba hospedando y los saludaron y salió el sol por el balcón. Salió el sol por el balcón, pero a mí me dijeron, aquí estamos viendo a Luis Miguel, vamos a escuchar los gritos. Y ahí estaba el hombre, estaban las fans fascinadas. Pero a mí me dijeron que Luis Miguel tenía hambre. Había pedido unos tacos y se fue a asomar a ver si había llegado el de la moto. ¿Qué era eso en realidad? ¿Qué era eso en realidad lo que él estaba esperando? Bueno, lo que yo les quería decir de esto, entre comillas, es que resulta que en Perú pues le están esperando cinco años de que no entraba. Y ¿sabes qué hizo? Que todo el tiempo, dime qué. No, pues qué, 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 qué. ¿Sabes qué hizo? Pues que ponía el micrófono así, o sea que casi no cantaba. Entonces ya sabes, las especulaciones de se le va a olvidar la letra. O si va a llegar, no va a llegar, porque era a las nueve y llegó a nueve cuarenta. Bueno, ya llegó. Luis Miguel, cuarenta minutos. Está tranche, está tranche. Que se le olvidaba la letra y demás, pero bueno, al final le aplaudieron y los fans lo fueron a saludar. Ahora vamos con otro que está muy escandaloso. Ay, para variar, para variar, su racha grande, Alfredo Adame. Pues bueno, él dice que va a enfrentar una pelea con este hombre que se encarga de informarnos de todo lo paranormal, Carlos Trejo. Y habló acerca de este asunto de problemas. Exacto, y de los problemas legales que trae varios. Vamos a escucharlo. Recientemente nos enteramos de que Alfredo Adame subirá al ring para enfrentarse a golpes con Carlos Trejo, pues es muy sonada la rivalidad que existe entre ambos personajes. Al cuestionar al actor sobre dicha pelea, esto respondió. Entrenándome duro, sí, al gimnasio y al taekwondo tres veces a la semana, pero no si quiere subir, pone pretextos que quiere un millón de pesos. ¿Ustedes creen que valga un millón de pesos ese mamarracho? Yo voy a donar la bolsa, lo que me toque, para una casa de niñas abusadas, psicológica, sexual y físicamente en Monterrey, Nuevo León. Él no quiere donar su dinero, como es un muerto de hambre que no tienen que caerse muerto. Yo lo metí a la cárcel un año y medio a ese mamarracho. Yo mandé una foto que me había tirado los dientes y que me agarró en perisur y que es un mitómano y es un fantoche mamarracho. También nos habló sobre la reciente demanda interpuesta por Diana Golden, a lo que contestó. Nada, pues se la voy a contestar. Sí me llegó el citatorio, que dañé su imagen, no sé qué, y daño moral. La corrí de mi casa por muchas razones muy negativas y entonces a los tres meses llegué y estaban unos judiciales esperándome. Terminando la entrevista les dije, oiga, ¿y de qué se trata? Me dijo, acabamos de agarrar un cuate que anda vendiendo cocaína en la zona rosa. Resulta que es su novia y resulta que está casada con un Alfredo Adame que vive en esta dirección. Y ya le dije, pues sí, soy yo, la corrí de mi casa y me estoy divorciando de ella. Lo de Diana Golden no me importa, es una pobre diabla que no me importa nada. Ya se está armando la demanda, la reconvención y la contestación. Ahora sí, Alfredo Adame ha dado más historia que cualquiera de sus telenovelas, ¿no creen? Soy Alex B y esto es todo un show. No, 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 yo estoy en shock con Alfredo. Chicuela, pues cierto. Bienvenida, Chicuela. Bienvenida, Chicuela. Ay, qué cosa. Pues es que así estuvo el espectáculo. A Alfredo Adame le van a entregar una pleca de parte y un reconocimiento de los periodistas porque no tienes que hacer nada con él. Pones el micrófono enfrente y mira, dos horas de estar hablando echando testes de todo el mundo. Y Ana Golden, ahí se arranca. Como hilo de media, Chicuela. Más adelante nos vas a presentar la primera parte con los cardenales de Nuevo León, ¿verdad? Así es. Pero ahorita vamos a hablar y te vamos a contar qué pasó. ¡Uy, espérate! Horacio Pancheri inicia así. Ay, chismoso. Ahora, había fiesta, Maite Perrón y cumpleaños, ¿no? Y entonces nos enteramos que asistieron juntos Horacio Pancheri y también Marimar Vega, que se decía que ya traen algo, Chicuelta. No, y sí sí traen algo porque aparte él lo subió a sus redes. Se están haciendo un proyecto juntos ahorita. Exacto. Junto con Maite Perrón y por eso se juntaron ahí. Pero esto ya era pachanga. No, él la sube a sus redes sociales, la etiqueta, pone, dice. Pero a mí ya me está gustando que eso es pura publicidad. Pues sí, está para el proyecto, pero si hay amor, pues qué bueno, los dos tienen derecho. Pues sí. No, Chicuela, pero... O amigos con derecho. Exacto. ¿Por qué no? Y más adelante también más picante y explosivo, pero ahora vamos contigo, Alex. Eriquita, tú no te salvas. Por ahí me dijo un pajarito que tú tampoco tienes anillito. Yo no soy como el conejito de Pascua que está repartiendo dulcecitos. A ver. Pero de compromiso, corazón. De compromiso. Chicuelita, para que te animes, corazón. Ay, mi vida. Pero antes vamos a ir con mi querido Martín Parfán. Está en las calles de Tacubaya, en nuestra bellísima ciudad de México. Martincito, ¿cómo estás? Así es, familia y compañeros, en el Foro Literal. Yo llegué a este lugar por este gritito. ¡Atarántame la solecito! ¡Pásele, pásele! ¿Qué vamos a llevar este día? ¿Ella es Maribel? ¿Cómo estamos, Maribel? Muy bien, muy bien, aquí trabajando. ¿Cómo va eso de atarántame la solecito? Pues para que me compren las aguas. Muy bien, Maribel, pero ¿desde hace cuánto que te dedicas en esto? Como 25 años. 25 años. Tú estás en Ecatepega y es como tu casa. Y andas en diferentes puntos de la ciudad. Sí, trabajo en varios tenis. ¿Cómo en cuáles? Por ejemplo, para que la gente te pueda ubicar. Aquí Daniel Garza, Politécnico, Agrícola Oriental, La Patera. Ahora, todos los días, me conté, te levantas a las 2 de la mañana. Sí, a preparar las aguas. O sea, son del día. Hoy de qué traemos, porque para este calor, familia, ¿qué mejor? Yorcheta, Jamaica, maracuyá, limón con chía, vena con manzana. Pásenle, tenemos las mejores, familia. Aquí la gente se empieza a remolinar y hay que atenderlos a todos. Claro, sí, un agüito, un esquimo, un raspado, pásenle. Eso me gusta. Mira, que nos abracemos. Pero llévanme a la zona de las paletas, porque sí ya, el Sol, familia, es donde me dijeron que aquí es lo mejorcito. Todos, todos. Todos lo mejor. ¿Cómo lo estamos disfrutando? Bien, bien rico. ¿Cuál me recomiendas? Todas. ¿Todas? Todas, todas. Me dice, doña Maribel, que usted es clienta de años. Sí, de años, aquí siempre vengo y todas están ricas. Váyale abriendo, doña Maribel, no se agachen. Ah, mira. A mí, la señora lleva sus paletas ahí. Sáqueme una entonces, déjeme algo. Pero bueno, familia, el punto es este, para el calor, repítame el gritito, Maribel. Atarántame la solecito. Para que vengan ustedes y disfruten, obviamente, de una buena y rica agua fresca. Un esquimo, un raspado, un agua fresca. Pues bueno, de verdad, felicidades por tu trabajo, por echarle ganas. Dos de la mañana, todos los días no es tan fácil. Y salir adelante y sobre todo tener esa sonrisa, ¿no? Que sí contagia y eso es lo mejor de todo. Maribel, felicidades. Gracias por salir adelante. Y como lugar que fueres, haz lo que vieres. Hoy yo le voy entrando a esta que es de guayaba. ¿No? Pues nada, chupo y luego ya. ¿Cómo fue? Así, ella da la prueba. Doña Maribel, así nos llevamos ella y yo. Échale, pues, entrele, entrele, ándele, ándele, ándele. ¡Ay! Regresamos del moro, familia. ¡Sí! 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 Estamos de regreso, familia. Aciertos y desiertos de la moda con los expertos por el castellano Memo Martínez. Y como el anillo también es parte de la moda, hablaremos de esa roca que le dieron a J-Lo. Así es, pero vamos a ver un poquito de todos los anillos que han pasado por esa manita de Jennifer López. Porque de verdad ya van varios, chula. Estamos hablando ya de cinco anillos. Este fue el primero con Johanna y no a su novio. Recordemos que él era mesero. Se hablaba que, pues, bueno, está bien, pues, que hasta se va empezando. Pero aquel anillo no llegaba ni a los 100 mil dólares. ¡Ándale! Pero iban empezando, iban empezando los dos. Vamos al segundo anillo. ¿Quién se lo dio? Se lo dio Chris Judd, el que era su bailarín y su pareja. Y aquí se hablaba que costaba este cerca de 200 mil dólares. La diferencia es que también hablaban que ya se lo pagó. ¿Tú cómo lo ves? Maravilloso. Bueno, todo este tipo de piedras que se ponen luego para los fieles espectaculares y darle envidia a todas las mujeres, ahí me dejan con la boca abierta. Oye, regalarle el anillo a J-Lo, de verdad debe ser difícil. Ajá. Y ahí llegaba a dos. Vamos por el tercero, por favor. El tercero debe ser más grande. El tercero ya fue un mega rocón. Ya estábamos hablando aquí de dos millones y medio de dólares. Se lo dio Ben Affleck. No llegaron a casarse, pero él sí cumplió. Mira, que estuvo haciendo ejercicio ya antes con mancuerna para poder levantar la piedra sin que le pesara. ¡Anda! Y preparándose. Claro. Dice que pediste este hielo para los vasos y ahí venía el anillo, el tamaño así de ese tamaño de la piedra. Pero qué miedo para el siguiente ver ese anillo y decir, ¿lo tengo que mejorar? ¿Y lo mejoró? ¡Ay! Vamos a hablar ahora de Marc Anthony, que con quien sí se casó le dio este anillo. Y estamos hablando de aquí, ya estábamos en los cuatro millones de dólares y arriba de los ocho quilates. Por eso ya dijo, ¿y el anillo para cuándo? Porque no se iba a quedar sin anillo en su relación de ahora de algo. La mujer ya estaba acostumbrada. Ya es más, si quieres valorar un anillo, se lo mandas a Jennifer Lopez una foto y te va diciendo piedra tamaño pureza. Y vamos ahora pues con el más reciente, que fue el que le dio este fin de semana, Alex Rodríguez, que estamos hablando que este anillo ya está cerca de los 12 quilates y estamos hablando que, se había especulado al principio arriba del millón de dólares, no se queden cortos, estamos hablando de cerca de 4.5 millones de dólares. Oye, te pones el anillo y nada más de accesorios, ¿no? Ya con este anillo. Completamente, no necesitas absolutamente nada más. A ver, si te dan ese anillo, te pones lo que quieras que te dio el anillo, no te pones nada. Claro, pero vamos a ver sus looks también. El vestido más famoso de J-Lo, veamos en este momento. A ver qué tal le va a haber. Y ahora sí, comenzamos con uno de los vestidos más icónicos en la historia de la moda. Este vestido generó demasiado impacto en su tiempo, fue en el 2000, cuando lo usó en los Grammy. Sí, claro. En la forma roja de los Grammy. Y fue tan importante, que incluso ahorita lo acaba de retomar la diseñadora Donatella Versace para hacer un homenaje a Gianni. Y lo acaba de presentar en la Semana de la Moda, Primadera Verano, como uno de los más importantes modelos que se han hecho en la casa. Y también fue el que hizo que Google generara todo esto de imágenes para que la gente pudiera ver, porque en su momento generó tanta búsqueda en la red que la gente necesitaba ver más y más y más este vestido, que era impresionante. Creo que es algo genial. Sí, algo genial. Vamos a ver el que sigue, por supuesto, porque J-Lo siempre está proponiendo. Es sexy sin ser vulgar. ¿No te gustó? Aquí en este ya se lo estaba peleando más o menos con la vulgaridad. Estaba entre que sí y no, sino que sí. A mí me parecía más bien un vestido como para Jenny Rivera, más que como para Jennifer López. Era su cumpleaños, ¿no? Sí, y estamos muy acostumbrados a que Jennifer López nos ha hecho ver lo mejor de la moda. Siempre la sigue. Este tipo de miri dress, que es este largo que favorece mucho, en ella siempre luce, pero estoy de acuerdo con Memo, este vestido estaba un poquito exagerado. Demasiadas curvas, demasiadas hoyitos, demasiadas aberturas, demasiadas transparencias y en algún momento se veía incluso fuera de lugar. Veamos el siguiente, a ver si le va mejor a J-Lo. A mí me parece espectacular con todos sus looks. O sea, realmente como mujer... Yo te quiero ver con uno así, Tú que también tienes perpato. Yo mañana, no es cierto, mañana. A ver, este se ve muy elegante. Bueno, aquí ya sabes que la que de amarillo se viste, en su belleza confía. Claro, y ese de que sí confía. Sí, era un tono de amarillo mostaza que fue muy alabado y fue muy criticado. Sí, a ver. Algunos críticos de moda decían que era espectacular y otros pensaban que estaba lleno de cosas, capa, collar, drapeados, cola, volumen. O sea, era un vestido exagerado, pero en ella, tú tienes razón, como tiene un cuerpo espectacular, generalmente todo le luce y todo la hace ver hermosa. Vamos con el que sigue, que también vamos con la polémica, porque este vestido, yo se lo vi y dije, ¿en qué momento entró el closet de Niurka? Y se puso este vestido, por favor. O sea, ve esto. Pero en un tiempo se puso de moda como este tipo de vestidos, ¿no? Todo el mundo traíamos, la verdad, transparencias con pedrería. Pero estaba la parte del busto de bajo expuesta, casi llegabas a ver bajo, tienes que estar mega depiladísima para poder ponértelo. O sea, la gente llegaba con billetes y le decían, ¿dónde te lo acomodo? No, pero además hay que tomar en cuenta, Jennifer Lopez tiene un cuerpo espectacular, seguramente tiene un abdomen de six-pack y sin embargo el vestido no le favorece, se le ve como un poquito de abultado y tú dices, bueno, en una mujer que tiene unas curvas perfectas es imposible que se vea, pero el vestido estaba tan exageradamente descubierto y tan abajo que efectivamente lucía un poco antiestético. Bueno, y este que estamos viendo, que también tiene transparencias, ¿este sí convence o no? Claro, aquí está más sobria, más elegante, más en lady look, más en diva y aquí sí perfecta hasta el último detalle del vestido. Yo también estoy completamente de acuerdo, muy sensual como es ella, pero elegante. Más adelante, en Picante y Exclusivo, vamos a analizar los anillos. Agárrese más a detalle, la piedra nos escapa. A detalle, yo hoy trago la piedra aquí que me dio Alex, así que yo no me quedo atrás. Gracias, Jorge, gracias, Mimo. Estamos de regreso aquí en Todo Show, en este maravilloso lunes. Y una pregunta, ¿tú qué haces por los demás? Tienes que conocer la historia de Ernesto Lino. Nunca digas no puedo, mejor di, aquí estoy, porque nunca hay límites cuando queremos salir adelante. Nadie se tiene que quedar parado, ¿sale? Todos tienen que estar en movimiento. Mi nombre es Ernesto Lino Ortiz y tengo 56 años. La actividad que realizo con los muchachos es entrenar a los chavos que tienen una amputación de pie o de brazo a jugar fútbol, que salgan de sus depresiones y de sus problemas y hagan deporte. Decidí realizar esta actividad porque una persona que sabía que era yo entrenador de fútbol me pidió atender a dos chavos amputados con la inquietud de jugar. Y, bueno, pues ellos me invitaron a hacerlo. Y, bueno, pues el equipo ahora ya tiene ocho años, ¿no? Vivía en una vida no adecuada para mí, para mi familia, para la sociedad, ¿no? El profesor Ernesto Lino es para mí una maravillosa persona. Como entrenador, una persona que nos motiva. Las ganas de ayudar y la pasión por el fútbol no detienen a Ernesto, pese a las limitaciones y dificultades a las que se ha enfrentado. Si estás en movimiento, a donde le alcances. No te la puedo dar ni atrás ni muy adelante. Venga, 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 venga. Corre rápido, Colín. Ya te va, Colín. Son chavos que se rescataron a veces de la calle, a veces de la droga, a veces del alcohol. Pues algunos que solamente tuvieron un accidente fortuito y, bueno, pues lamentablemente quedaron amputados. Me siento muy orgulloso de mi equipo, de mí, de los muchachos, de la gente que me apoya, de mi esposa, de mis hijos, la gente que me rodea, la gente que nos presta esta cancha. Siempre es importante. Ocho años puede ser, decirse fácil, pero estoy orgulloso de toda la gente que siempre me ha rodeado y que no se ha ido. La discapacidad, pues, solamente es física. La capacidad, pues, la tenemos en la mente. Por su labor de amor, por esa pasión al deporte y a su equipo, por no dejarlos caer, Ernesto es nuestro héroe sin capa de la semana. Estamos de regreso, sin lugar a dudas. El fútbol es nuestro deporte nacional. José Luis, eres una gran inspiración, Ernesto. Gracias por ser dos grandes ángeles. ¿Qué sientes? No solamente eres el defensa, eres el capitán del equipo y saliste de ciertas adicciones. Y hoy, ¿qué nos puedes contar? Pues, efectivamente, viví una vida no adecuada para mí, para mi familia. Eso de vivir en las drogas, muchas veces porque uno vive en depresión, jugarte de tu realidad. Pero el día de hoy he encontrado una nueva motivación de seguir adelante, de seguir viviendo, gracias al fútbol, gracias a mi entrenador y gracias a un grupo donde me dieron la ayuda, un grupo de AA, cuarto y quinto paso, he vivido como una persona, debe de vivirla, como ser humano. Siempre hay una segunda oportunidad en la vida, siempre hay una oportunidad para encontrar nuestra vocación, nuestro deporte y gracias por lo que hacen. Ernesto, como bien platicábamos, ha sido motivación para ellos. Yo tuve un tío que se nos adelantó, pero también le amputaron una pierna y la depresión lo consumió. Lo que tú haces es sacarlos de la depresión a través del deporte y por eso el día de hoy queremos hacerte un reconocimiento a nombre de esta producción y sé que de toda la gente que nos está viendo en este momento porque tú haces algo por los demás y eso es aplaudible. Así que un fuerte aplauso para nuestro amigo Ernesto, nuestro entrenador, que otros entrenadores aprendan de Ernesto. Gracias, Ernesto. ¿Qué les dicen a sus chicos, a tu equipo de fútbol? Bueno, a los chicos siempre hay que estarlos motivando constantemente, no hay que permitir que falten, no hay que permitir que tengan un espacio libre porque lo importante es no dejar que regresen a alguna adicción, a algún vicio, hay que seguirlos motivando y los ejercicios tienen que ser para cumplir expectativas, para salir adelante, para que la familia tenga buena aceptación con ellos, para que se vuelvan parte de la familia y que no se vuelvan una persona que a veces alguien lo ha dicho, que se vuelvan un estorbo para ellos, al contrario, son tan serios humanos y tan inteligentes y tan vivos como nosotros que hay que motivarlos para que salgan adelante. La ilusión por vivir, el motivo de vivir y que esa sea tu pasión, felicidades, José, muchísimas gracias. Y esto de Ereo Sin Capa recibe un aplauso por parte de toda la producción de todo un show. Que sigan siendo muchos años más. Muchas gracias. Y ahora es momento de cocinar con Cristal González, nuestra chef, ¿qué vamos a preparar el día de hoy? Muchas gracias, Cintia. Hoy vamos a preparar unas deliciosas jitomates rellenos de pasta. Y ya te vi con el anillo y tú también. Todos con Jailo. Los González, ahí te va, mira. Cristal González, Laura González, Roger González, Memo Martínez y Erika González. Muy bien. Empezamos a cocinar el día de hoy. Los ingredientes aparecen en pantalla. ¿Cómo vamos a hacer la pasta de un lado y los jitomates del otro? Exactamente. Vamos a hervir primero el agua y vamos a colocar la pasta. Si me ayudas, muchas gracias. ¿Cuál es el secreto para que esté el famoso dente? Pues mira. Sin aventarla y que se caiga. Pues mira, la clave es que el agua tenga un poquito de sal, tenga aceite y un trocito de cebolla. Entonces, cuando esté hirviendo, se le apaga inmediatamente y lo vamos a colar. Y mientras ya lo estamos colando, vamos a ponerle aceite de oliva para que no se pegue la pasta. Ah, ese es muy bueno. Supongamos que ya lo tenemos ahí. Entonces, nos va a quedar de esta manera. Aquí está. Hasta brillante se ve. Por el aceite de oliva. Entonces, lo vamos a mezclar de esta manera aquí. Eso. ¿Qué le vamos a poner a la pastita? Son los coditos. Ustedes lo pueden hacer con cualquier pasta que quieran. Súper nutritivos. Le vamos a poner el súper queso. Queso rallado. Puede ser queso Oaxaca, puede ser queso manchego, el que gusten. ¿Qué tal, eh? Esta sí le va a gustar a mi hija. Ay, claro. Apio. Vamos a ponerle apio en trocitos también. Ay, eco esta. Ay, qué rico. ¡Eco! Que no falte la verdura. Vamos a ponerle... Aparte, ¿sabes qué? Ahorita está haciendo mucho calor, entonces de repente quieres algo fresco. Y tener que tener la cocina hirviendo. Exactamente. Esta es una gran receta. De verdad que a los niños sí les encantan los coditos. Sí les gusta, ¿verdad? Les encanta la pasta. Toda rica. Un poquito de aceite de olivo. Ándale, qué rico. Para que se mezcle bien. Exactamente. Una pizca de pimienta, eco esta. Ajá. Le vamos a poner una pizca de sal. A mí ya se me antojó. De sal. Y mayonesa. Si no les gusta la mayonesa lo podemos poner crema. Crema también. ¿Sabes a mí? O por si están a dieta, ¿saben qué opción? El yogur griego también viene a... Claro, para hacer como una... Ay, yo así... Y mientras seguimos revolviendo los jitomates, ¿qué hacemos con eso? El jitomate lo vamos a partir, le vamos a quitar la parte de arriba, así. Ajá. Y le vamos a quitar el relleno. Ándale. Tan rico el jitomate, tiene mucho hierro, nutritivo, súper nutritivo. Y aquí vamos a poner... Aquí ponemos... Ándale, perfecto. Y lo rellenamos. Exactamente. Lo vamos a rellenar. Y les tiene que quedar así. Qué rico. Así les tiene que quedar. Súper. A ver, voy a rellenarlos. Vamos a poner un poquito de perejil. Miren, en lo que vamos rellenando y si terminamos esto... Sí. Ahí les va el chiste de hoy. Sí. Ese está muy bueno. Está bien bueno porque dice así. Cintia, inspírate, amiga. Ahí va, estoy respirando. Este no, bueno, se van a atacar de la risa. Muy bien. Quiero ver, quiero ver, quiero ver. Sargento, hice la bandera. Ay, le quedó bien bonita, general. Qué bonitos nos quedaron los tomates, ya vieron. Oigan, es que... O sea, de que hice la bandera, o sea, de que las... Bueno, ok. Vámonos mejor con... Amiga, prueba mejor. Te vi rico. Vamos con Jaibita. Ay, y el aplauso, el aplauso y la gente bonita. Excelente inicio de semana, gente preciosa allá en casita. Gracias a todos. Memo, mira mis amigas. Oye, es a Cintia. La verdad es que estos calores nos afectan, Memo. Gente en casita, estos calores afectan y por eso a veces no sabemos qué decir. Fíjense, tan así fue el calor tan fuerte que me fui el fin de semana a la playa, Memo. Ahí andaba yo en la playa, el calor, yo con mi zunga. Al caer es la zunga. Para el hombre es la zunga. Y andaba yo en la playa caminando, ya sabes, así, la jaiba te va a morder, te va a morder. Cuando en eso, brother, ahí en casita, imagínense, se me acerca un... pues un hombre así como pues de finos modos. No, llorando. Me dice, ayúdame, ayúdame, por favor. Me quiero morir. Le debo dinero a todo mundo. Le debo dinero al lechero, al carnicero, a mi compadre, a la comadre, la de la tanda. Le debo dinero, no tengo para pagarles. Ayúdame. Amárrame una piedra en el cuerpo, súbeme en esa lancha, llévame a alta mar y me arrojas y así ya no le voy a pagar. a nadie, me voy a hundir con esa roca, me voy a morir. Le digo, espérate, tranquilo, si la vida en el mar es más sabrosa. Dice, no, ya no quiero vivir, por favor. Mátame. Le dije, bueno. Le amarré la piedra, brother, lo subí en la lancha, lo llevé, sí, allá, hasta lo más profundo de la playa, lo arrojo al mar. Bueno, del mar lo arrojo. ¡Waspas! Y ya estaba yo a punto de arrancar cuando sale otra vez, a los cinco minutos salió ese enseguida. Rápido, llévame a tierra, llévame a tierra, rápido, sácame de aquí, sácame. Dijo, espérate, si tú misma me acabas de decir que te quieres morir porque le debes dinero a todo mundo, y por eso, rápido, llévame a tierra, es que allá abajo hay un buzo y le debo cinco mil pesos. Ay, la mano está bonita, gente preciosa. Así es, familia, estamos en el centro de la Ciudad de México, exactamente en el Museo de la Caricatura, y hoy nos tocó concibir con puro, grande, maestro de este arte. Quiero presentar, Maral, ¿cómo estamos? Bien. Grandes y algunos chaparritos como el maestro de la Cámara. Pero grande de talento. No, él es, aunque ustedes no lo crean, él es el creador de todas las mascotas del fútbol mexicano. Y bueno, obviamente también está el maestro Urbañanos, Alfonso Urbañanos, el maestro Enrique Flores, el mismo Salazar que ya les comentaba, el maestro Alfredo Guaz, el maestro Cabral, que es hijo de, no hagan pausas, dirán por ahí, es hijo del maestro Cabral, de don Ernesto García Cabral, igual que el maestro Guaz, que es hijo de don Ernesto Guaz, un gran caricaturista. Las caricaturas es el movimiento de los maestros. Las únicas creaciones en movimiento. El maestro Luis Javier Sain de Mieda, también de gran trayectoria. Ahora, Manal, en ese momento el museo está sufriendo una remodelación importante, pero aún así, hay que decirle a la gente, sigue activo. Exactamente, el maestro Juanito Terrazas, que es el director, el presidente de la Sociedad Micanal de Caricaturistas, tuvo el buen tino de abrir esta sala, aunque el museo está cerrado porque está en remodelación, él tuvo el gran tino de abrir esta sala para que la gente, sobre todo los jovencitos que vienen a hacer su tarea aquí, no como la de María Rojo, pero vienen a hacer su tarea. Y entonces, pues aquí se ilustran con este pequeño resumen, ¿verdad? Claro, el punto es seguir conociendo esto. Ahora, ¿cuándo está? ¿Sigue abierto en horarios normales? Estamos abiertos de 10 a 6 de la tarde, todos los días del año, y estamos en Donceles 99 entre Brasil y Argentina. Yo nada más les digo una cosa, familia, ¿se imaginan su caricatura de la mano de esos artistas? Además, conocer lo que ustedes han vivido contando la historia de este país a través de sus creaciones, creo que es maravilloso. De 1826 hasta nuestros días. Originalmente era una serie de colaboraciones de cosas que donó el maestro David Carrillo, pero actualmente ya podemos presumir precisamente de eso, que es un museo único en su género en el mundo, porque es la historia de un país contada por los caricaturistas. Pues mejor no lo pudo haber dicho, vamos a seguir disfrutando de ese talento, regresamos con ustedes, ya nada más les pregunto algo, ¿orgullosos de ser caricaturistas de este país? Claro, pues así como nos encanta, regresamos con ustedes hasta el Foro Familia, gracias. Regresamos. Regresamos. Gracias Martín, y bueno, esto es picante. Y esto es vivo. Y escuchamos de fondo a Alejandra Guzmán y justamente vamos con ella, Memo, porque acaba de llegar al hospital donde está internada Silvia Pinal, lo hace acompañada también del doctor, que dicen es el doctor de la familia y que está pues tomando cartas en el asunto y así hablo. Mil gracias por atender a los... ¿Cómo estás? Mire, lo hago con mucho gusto, estoy en manos del doctor, mi mamá está muy bien, entró el sábado de urgencias porque no podía respirar, a veces los artistas no nos cuidamos, mi mamá es muy chambiadora pero nunca se queja y nunca le duele nada, igual que yo. Y el doctor está a cargo de todo, que les diga a él cómo está, pero gracias por venir y por preocuparse por ella, les mando un beso, dicen que no hagan escándalo que estamos en un hospital, pero estoy muy contenta y muy agradecida con el doctor Manuel. Muy amable, qué bueno que aclara también porque eso pues justamente hace que los medios sepamos qué está sucediendo. Exactamente, así te evita rumores, te evita chismes, yo sé que pues a lo mejor no era un momento que ella se sintiera muy cómoda, pero dijo, mira, así de una vez, vámonos, listo. Y me encanta porque también los famosos por otro lado están aclarando rumores y errores porque Angelique Boyer ayer en una alfombra roja hizo de verdad el oso del año. Aquí le estamos viendo con este vestido, pero ¿qué creen? Lo trae al revés chiquita, lo que iba en la espalda, es lo que iba al frente y lo que está llevando al frente iba a la parte de atrás. Aquí ya lo corrigió, pero de verdad tardó en darse cuenta de esto y yo no sé cómo, cuando trae los... Exacto. Las niñas están totalmente de fuera. No, pues es que cuando ya la otra vez se los traes y dijo, ¿se puede enseñar? Hay que enseñar. Oh, sí. Y ahora, el asunto fue que pues reconoció su error y vamos a escucharla. Oigan, ¿qué tal mi vestido reversible? Ah, no se lo esperaba, ¿verdad? La verdad, la verdad, la verdad es que me lo fui a probar el otro día, me lo probé y me quedaba perfecto. Y ah, perfecto, en el límite de sensualidad no nos estamos pasando de nada, todo perfecto. Entonces, ponerme ese vestido fue muy difícil, muy difícil. Me tardé. Pues igual me cerró. Eso es lo más... Muy bien. Igual me quedó. Pero estaba un poquito escotada, un poquito escotada. Mi amorcito, oye, mi amorcito, ven. Ven, le escondí. Yo creo que le quitaron piedritas porque cuando yo me lo probé, sería bien, muy decente, muy bien. Gracias a Dios y a la comunicación, me pudieron avisar después de haber hecho la alfombra roja que tenía el vestido al revés. Híjole, no. Es que tantita lógica. Erika, yo pido un aplauso muy grande a todos los directores que han trabajado con Angelique Boyer porque no logra ponerse un vestido. ¿Cómo hicieron para que lograra hacer una novela? Para que ligara un diálogo, por Dios. Bravo, eso señores, sí, mira. Dice que cuando fue a probarse el vestido y además se lo probó así, o sea, desde ahí nadie le dijo nada, eso es lo raro porque sí que oso. O sea, ella iba con un vestido con los pezones expuestos y luego, total, no me han traído ofertas de novela, vamos con el vestido. Pero bueno, vámonos ahora en otro tema directamente hasta Nueva York porque ahí está Eugenio Norbez y la retó a algo muy especial. ¿A qué? Vamos a escucharlo y vamos a ver si cumple o no. Jesús. A que no cansen el metro. Órale. Me rey que eres de revés. Me reto a que cante la reto a que cante aquí en el metro de Nueva York. Dice, bueno, aprovechando que nos encontramos una banda, nos pusimos a cantar. Lo más chistoso es que yo veía a la gente atrás así. Ajá, ¿y va? ¿Y esto? ¿Cuánto falta para llegar? ni se inmutaron, pero ella cumplió el reto. Ahora que, a ver, acá en Valderas, algo así. No, pero acá con una de las compañeras, a ver, con Cintia. Ándale, con Cintia cantando en el reto, estaría bien. ¡Qué picor! ¡Hombres, mujeres! ¿Qué pasa? ¿Quieren tener en su mano cerca de 5 millones de dólares? ¡Sí! Aprendan a mover la cadera así, porque así se pudo haber ganado el anillo Jennifer López. Vamos a ver cómo mueve la caderita y a lo mejor ese fue el movimiento que le dio los 5 millones de dólares de anillo que le pusieron ese fin de semana en la mano. Mira nada más. Un millón. Dos millones. ¿Sabes a quién le sale muy bien? ¿A quién? A Cintia. Cintia, pero a Cintia no trae ni anillo. No. Ya no digas de un millón de pesos ni anillo. Por eso Cintia haznos caso y tenemos que exponerte aquí en este espacio. Esa es la clave. Movimiento. Cada cabrera saldrá a su millón. ¡Denuncia, mi amor! Muy bien. Ahora este es el momento explosivo, mi amor. ¿Adivinen qué? ¡Qué! ¿Qué? Que Esteban Loaiz en el proceso en que entró a la cárcel pues nos enteramos que va a ser deportado tras cumplir la condena. Son tres años, se decían diez. Ya supimos que son tres y por un lado pues decíamos le fue bien, pero ¿qué pasa que va a ser reportado, Memo? Así es, que el terminar se hablaba de la libertad condicional, pero lo que se está diciendo muy fuerte es esta cuestión que el terminar va para atrás para México y no regresa nunca a Estados Unidos. ¡Chas! Pero bueno... Yo sé que le puedes preguntar, Chicuela, que el anillo ¿pa' cuándo? Vámonos, porque ya está con nosotros nuestra querida Amira para iniciar esta semana con los horóscopos. Comenzamos con Aries, Amira. Con Aries, por supuesto. Bueno, hay una luna creciente y Marte y Saturno en esta semana va a indicar que las palabras son importantes y el consejo que le damos a los Aries que tengan prudencia con las palabras. Ya ves que hablan seco, duro y a la cabeza. ¡Tauro! Bueno, para Tauro tu sentido práctico son muy prácticos, es poner los pies en la Tierra, te va a ayudar mucho la intensidad y la persistencia que te caracterizan. Trata de controlar las emociones, nada más. A veces nos rebasan, ¿verdad? Géminis. Pues para Géminis, Mercurio, Mercurio que está por cierto en movimiento retrógrado, le recuerda a Géminis que si no tiene nada que decir, no diga nada. En el trabajo especialmente. Dicen calladito, te ves más bonito. Dice mi mamá. ¡Cáncer! ¡Cáncer! Bueno, Marta y Saturno en armonía te van a ayudar ante las contrariedades. Tiene fuerza de voluntad y además, bueno, para también fortalecer la mente y no dejarse contagiar por otros. Ya ves que se contagian las energías. Hay que limpiarnos, hay que limpiarnos. Leo. Leo, bueno, tiene fuerza en su mente, pero para que no se deje contagiar también por otros, en el amor que abra su corazón y que olvide las ofensas. Perdonar es por conveniencia propia. Virgo. Bueno, pues esta semana para Virgo, aplica tu elemento tierra y que además te brinda este sentido también concreto, práctico. Mercurio, que también es regente de Virgo, le dice que agilice su mente porque va a conocer gentes nuevas y va a necesitar comunicarse. Para Libra, esta luna creciente es en Géminis, por cierto, es pasado mañana y no te permite dejarte llevar por halagos falsos, que sea mejor eso. El consejo es que no te creas todo lo que te digan. Escorpión. Porque te das en la barbita y luego te sacan algo. escorpión, fíjate que escorpión tiene dos naturales, hace el lado bueno y el lado malo como todos, pero en él se marca más y le recordamos además que cuando son buenos, son buenos, pero cuando son malos, son muy malos. Hay equilibrio de energía y sobre todo pues para que coseche los frutos y para Sagitario está los planetas junto con la luna creciente y le indica que todo lo negativo lo ignore, que evite las depresiones y que voltee a ver el lado agradable de la vida. Capricornio. Para Capricornio, Saturno y Plutón son dos planetas que están caminando por ahí y le dan un ánimo especial a Capricornio para lograr el apoyo que requiere. Se tiene que asegurar y expresar lo que siente y bueno, va a tener más aceptación cuando hablas desde la sinceridad. Y para Acuario, los planetas y la luna creciente indica que lograrás tus propósitos, te hace mucha falta la paz como a todos, haz una meditación profunda respirando y para Pisces, esta semana, Marte y Saturno en buena onda, porque están en buena onda, indica que brillarás como nunca y que además muchos te van a ayudar y van a buscar verte para llegar hacia donde tú quieres ir, mi querido Pisces. Fíjate nada más. Muchas gracias, Amira, como siempre, iniciando la semana con el pie derecho, gracias a los horóscopos de Amira. bueno, que tengan una semana plena de bendiciones todos. Eso, gracias, Amira. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!